Me dejó la mujer que quería Me dejó la mujer que adoraba Hoy me encuentro vagando en el mundo Con el alma toda destrozada Yo recuerdo lo que me decía Me juraba casarse conmigo Fue mentira, se fue y me ha dejado Decidida a seguir su camino Me he quedado solito en el mundo A mis padres también he perdido Hoy me encuentro muy triste en la vida Entre copas, botellas de vino Yo en mi vida he sufrido de precios De hombres ricos, mujeres creídas Yo le digo a todos mis amigos Lo que a mí me ha pasado en la vida Yo le digo a todos mis amigos